Muy bien, ya nos reventamos ese muchacho, vamos a seguirle de una vez, ¿para qué lo vamos a detener? Esos no nos guardes, esos no nos guardes. Ustedes no quieren ver a los guardes siendo manquilladas. ¡Uf! Tiene que prenderle fuego a esa onda. ¡Ahí está! ¿Para qué lo llamas? ¿Para qué lo llamas? No te sirven de nada. ¡Uf! ¡Oh! Dios, me están dando una paliza de tus guardias. ¡Oh! Le rompió el escudo. ¡Ah! Lo salvó. No, no lo salves. Mira, quiero hacer un suplex. Con patiño y todo. Otro suplex para que te muera. ¡Uf! Lo saqué hasta del mapa al muchacho. ¡Oh! Hice un escudo, mira. Y a los dos por manqués, por metiche, te vas. Te vas del otro por metiche. Se murieron todos. Se murieron todos. En bomba, muchachos. En bomba, ganamos un poco de experiencia. Les voy a decir la verdad. Ya había jugado esta parte. La acabo de jugar esta pinche parte. Pero el problema es de que... Uy, ¿qué pasó? Faltan cosas de aquí. Ah, ya se quedó. Bueno, por lo menos no tenemos que repetir esta parte asquerosa. Aquí vamos por unos horos. Después les decía que ya jugué esta parte, pero... Pero se me jodió el audio. Se me jodió el audio, así que lo tuve que repetir. Pero estamos aquí de vuelta. Ya dicen ni por qué estamos aquí, pero... Pero la cosa es que se me jodió el audio y ahora lo tengo que estar monitoreando. Aquí estamos matando otra vez a estos pinches guardias inútiles que la verdad no sirven de nada. Uy, mira, mira. No, no, no. No me ha dado el espacio. Ahí está. Ahorita no me ha dado. Uy, y lo voy a tirar. No, sí me ha dado el espacio. Oh, va a aparecer otro muchacho. ¡Eh! Tenemos la C de Carnage. ¡Oh! Lo vamos a tirar, estábamoslo. ¡Atome! Llegaremos a la S, me preguntó yo. Hay que hacerle mates. ¡Oh, no! No, olvidate y vamos a llegar a la S. No queremos eso para nada. Matamos a unos manquitos. Estos son re fáciles. Bueno, de que aquí sí podemos llegar a la S, a la SS, SSS, lo que querrás. Mira todas las letras que querrás. ¿Y la ve? Bueno, tal vez a la A. ¡La! Ahí nos quedamos. ¡Oh, oh! ¡Oh, por banco! Mira por estarte metiendo a donde no te llamaron. ¿No viene otro de hielo? ¿Qué se hizo el otro de hielo? ¡Ah, ahí está! ¡Oh! 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 ¡Atrúame! Pero sí llegamos a la S, llegamos a la S. Yo sé que sí llegamos a la S. No tengo que dejar que este malchito me pegue. Se murieron. Se murieron todos. Nos quedamos en la... ¡Ay, qué vergüenza! Ahora, ¿dónde? Aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Me encanta, me encanta! ¡Ay, ay, ay! ¡Quítese! Muy bien. Otra puerta y ahora aquí. ¡Uy! Se quedó en la cámara lenta. Bueno, pero a mí no hay problema. ¡Oh! 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 ¡Atomic! ¡No me va a pegar! ¡Oh! ¡Me salvó ahí! ¡Damos la paliza! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! 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 ¡Que no me pegue! ¡Ah! ¡Me pego! ¡Oh! ¡Me dieron una copiada! Es que este iba a ser para una S. ¡Mira! Este iba a ser para una S. ¡Perfecto! Mira, te lo digo porque si llegamos a la S, obviamente íbamos a llegar a la S. ¡Ya llevamos por así! Bueno, si este juego es más de conseguir letras que otra cochina. Es que me gustaba más cuando decía Savage. ¡Era la ley! ¿Qué rato? ¿Se murieron todos? Sí, se murieron todos. Y ahora desperdiciar. ¡Uh! ¡Qué combiada! ¿Dónde, papá? Aquí. ¡Excelente! Muy bien, ahora sí estamos. ¿Dónde debíamos de más y caballeros? Aquí fue donde nos quedamos. Ahí hasta aquí. Y arriba, miren, le vamos a dar el resumen. El video es una porquería. Nos damos cuenta que esta es... ¡Oh! 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 ¿Saben qué? El tuto suele darle una paliza a este muchachito. Ni siquiera lo dejamos de trabajar al muchachito. Vamos, que necesitamos esas... Esas cosas, miren. Son muy útiles. Yo te digo, son recontraútiles. ¡Oh! Eso le gusta al muchachito. ¡Mmm! ¡Uh! Ahí está. Llevamos una C. Vamos a ver hasta dónde lo podemos llevar con esta cucarachona. ¡Oh! Toma, tu propio espada, man. ¡Oh! ¡Oh, miren! ¡Oh! ¡Qué asco! Que da el espada. ¡Uy! Me da cosa ver la... ¡No, no, no! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, man? ¿Qué? ¿Qué morir? ¿Ni qué nada? ¿Qué estás manqueando, pedazo de man? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios! ¡Papaito! ¡Oh! ¡Mira! Le están agredando una paliza. Con sus propias cochinadas. ¡Oh! 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 ¡Me muerta! ¡Ah! Bueno, hay que admitir que esa... ¡Uy! ¡Celera ese se ha hecho buena! Es la única que se ha echado buena. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Me salís con tantas tonteras cada rato. ¡Ven a aburrir! ¡Oh! ¡Lo agarré otra vez! ¡Oh! ¡Con su furgata! ¡No! ¡Ya está! ¡Muchuchito! ¡Esto se ha acabado! ¡Esto se ha acabado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya ha perdido! ¡Está un toque! ¡Mira! ¡Está un toque de pistola! ¿Para qué? ¡A pistola! ¡A pistola se ha acabado! ¡Ah! ¡Maldito! ¡Te me agrigo! ¡Te mataré! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira el que feo de la espada! ¡Oh! ¡Me parece que es tiempo de sacarte de tu miseria! ¡Ese! ¡Oh! 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 ¡Llegó la guardia! ¡Real muchachos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo creo que esos robotillos eran de él! ¡Pero parece que él no sabe nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Su prominencia! ¡Ah! ¡Es el viejito! ¡Es suficiente! ¡Agnos! ¡Márchate y prepárate para la activación enseguida, maestro! ¡Ay! ¡Mire! ¡Ay! ¡Mire la espalda! ¡Ay! ¡Parece también garrapata inflada así al tupe de sangre! ¡Oh! ¡Ay! ¡Este Kirin! ¡Viste tan tremenda reventa! ¡Oh! ¡Se la vio! ¡Se va al cuetazo! Manco, si yo tuviera el control ahí, pues ¿sabes qué? Le daría una paliza a su muchacho y iría por el anciano en su traje de cochina. ¡Nieva, que se vaya! ¡Las patas, de las patas, de las patas! ¡Nieva! Manco, le arrancaste su cadenita. Lo único que tenía de ti, mira. Nunca me duda que ha acelerado el poder de espalda. ¡Tras, de las patas, de las patas! ¡Tras, de las patas, de las patas! ¡Munificaciones sin objetivos! ¡Una A de... ¡Oh! ¡Me extraña, muchachitos! ¡Siempre sacamos una A de... ¡Oh! ¡Qué engasado! Igualquiera. ¿Dónde sacábamos la A era en... En Cuphead? En Cuphead sacábamos la A de engasado. Si no los han visto, miren la lista. Les voy a dejar aquí en el final. Y editos de Cuphead para que ustedes, el maldición no termina los puntos. Bueno, como sea. Si les gustó este video, denle like. Si quieren ver más videos como este. Si no perdonan la serie, pues no olviden suscribirse. Gracias por acompañarme. Y nos vemos. Hasta la próxima. Termina hambre, maldita sea. Ah, sí. Es cierto. Falta aquí una tomita, sí. Siguiente pasa a la siguiente misión. Muy bien. ¡Ah! Se enoja, miren. Vuelve de piedra a todo. No sé, la furia. Le hice la misma estupidez en el video anterior. Pero para mí, mientras en lo que está esto, le voy a tener la recomendación de las que le hablé. Miren. Se cae su costilla. Y tenemos un puente, damas y caballeros. Y eso es lo que pasaba ahí. Muy bien. Excelente. Ya, sáquense al carajo. Sáquense. ¡Sáquense! Sáquense.